Cosmo Beauty Professional, la feria más importante de Latinoamérica, presenta El Gala Show, el mejor espectáculo de cabello y maquillaje de Latinoamérica, con las últimas tendencias del mundo. Centro de Exposiciones Jockey Lima, Perú. Cosmo Beauty Professional, no te lo puedes perder. Cosmo Beauty Professional, no te lo puedes perder.